¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis, se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Los nombres de Dios. Los nombres de Dios. Abba Abba es papá en arameo. La forma entrañable en la que el hijo se dirige a su padre en la hora de mayor necesidad. En Getsemaní. Y decía, Abba, padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Marcos capítulo 14, versículo 36. En las escrituras se usan muchos títulos diferentes para describir a Dios. Si bien todos los títulos de Dios son importantes de muchas maneras, el título Abba, padre, es uno de los títulos más significativos de Dios para comprender cómo se relaciona con las personas. Pero, ¿qué significa Abba, padre? La palabra Abba es una palabra aramea que significa padre. Era un término común que expresaba afecto, seguridad y confianza. Abba significa la relación cercana e íntima de un padre y su hijo. Así como la confianza infantil que un niño pequeño deposita en su papá. Para comprender lo que significa Abba, padre, es importante comprender lo que significa Abba. Abba se aproxima a un nombre personal en contraste a padre, vocablo con el que siempre se haya unido en el Nuevo Testamento. Esto es probablemente debido al hecho de que al haber llegado Abba a convertirse en la práctica en un nombre propio, personal, los judíos de habla helénica añadieron la palabra griega pater, padre, del lenguaje que usaban comúnmente. Abba es la palabra formada por los labios de los niños de pecho e implica una confianza total. Padre expresa un entendimiento inteligente de la relación. Las dos palabras juntas expresan el amor y la confianza inteligente del hijo. Juntos, los términos Abba y padre enfatizan doblemente la paternidad de Dios. En dos idiomas diferentes se nos asegura el cuidado de Dios por sus hijos. Abba siempre va seguido de la palabra padre en las Escrituras y la frase se encuentra en tres pasajes. Veamos estos tres pasajes para comprender lo que significa Abba padre. En el Evangelio de Marcos capítulo 14 versículo 36 Jesús se dirige a su padre como Abba padre en su oración en Getsemaní. Y decía, Abba, padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La carta a los romanos en el capítulo 8 versículo 15 Abba padre se menciona en relación con la obra de adopción del Espíritu que nos hace hijos de Dios y herederos con Cristo. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba padre. Romanos capítulo 8 versículo 15 Y en Gálatas capítulo 4 versículo 6 nuevamente se menciona Abba padre en el contexto de la adopción. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo el cual clama Abba padre. Dios es llamado Abba padre por sus hijos. Muchos afirman que todas las personas son hijos de Dios pero la Biblia revela una verdad bastante diferente. Todos somos criaturas suyas y estamos bajo su autoridad y señorío y todos serán juzgados por él pero el derecho de ser hijos de Dios y llamarlo Abba padre es algo que solo tienen los cristianos nacidos de nuevo. Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios. Clamamos Abba padre porque somos hijos de Dios. Convertirse en un hijo de Dios es el más alto y el más humilde de los honores. Por eso tenemos una nueva relación con Dios y una nueva posición ante él. En lugar de huir de Dios y tratar de ocultar nuestro pecado como lo hicieron Adán y Eva corremos hacia él corremos hacia él clamando Abba padre y encontrar el perdón en Cristo. Ser un hijo adoptivo de Dios es la fuente de nuestra esperanza la seguridad de nuestro futuro y la motivación para que Andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ser hijos del rey de reyes y señor de señores nos llama a un estándar más alto a una forma de vida diferente y en el futuro a una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar comenzó con las palabras Padre nuestro El Dios santo y justo que creó y sostiene todas las cosas que es todopoderoso, omnisciente y omnipresente no solo nos permite sino que nos anima a llamarlo Padre. ¡Qué privilegio el nuestro! ¡Qué maravillosa gracia que Dios nos ame tanto! Que Jesús se sacrifique por nosotros y que el Espíritu Santo more en nosotros y provoque nuestro clamor íntimo de ¡Aba Padre! ¡Aba Padre! Que Dios os bendiga Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber En luz a las naciones En el programa semanal ¿Sabías qué? Los son hombres que Dios No, 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 no Gracias por ver el video.